Hola, mi nombre es Carolina Castillo y vamos a dar un recorrido por el Museo del Jade. Mi nombre es Sergio García y les voy a acompañar. Es muy importante saber de dónde venimos. Esta sala es un recorrido por nuestra memoria ancestral. Los arqueólogos estudiamos las sociedades antiguas a partir de los restos materiales. Esto nos permite conocer cómo vivían nuestros antepasados. Existían diferentes grupos de Hades, como niños, adultos y ancianos. Que cumplían diferentes roles en la comunidad. Los arqueólogos utilizamos diferentes herramientas para las excavaciones. Algunas de ellas son la libreta, donde anotamos todos los detalles de la excavación. La cucharilla, que nos ayuda a remover la tierra. Y la cinta métrica, que nos permite medir las dimensiones y espacios que hay en la excavación. La arqueología nos permite conocer más sobre los textiles, pinturas corporales y música de nuestros antepasados. Por ejemplo, la identidad cultural de cada grupo se podía basar en tatuajes, vestuarios y modificaciones corporales. Te agradecemos por ser parte de este recorrido en el Museo del Hade. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.